Bien, hablamos con el señor Nixon Osorio, director técnico del equipo Nueva Concepción a través de Estadio Sport. ¿Qué significa el título esta tarde tras vencer en un buen partido dos goles por uno al equipo Unión Peñuela? Don Nixon, un placer saludarle. Gracias, es un placer saludarles también y gracias por este privilegio de poder dar algunas palabras referente a mi equipo ya que es un equipo sólido que nos conformamos hace un año en nuestra segunda temporada y todos los muchachos están ilusionados, entusiasmados, hemos podido alcanzar el el torneo, el campeonato, vencimos a Peñuelas dos a uno y wow, es el partido más difícil que hemos tenido, pero lo logramos, esforzamos mucho y fue un buen partido. Ha sido una base importante de jugadoras que les permiten este año consolidarse y tener ya una identidad de fútbol, una colectividad que se fue evidencia, se se vio en la cancha, es decir, el manejo de la pelota, la posesión del balón. Eh sí, tenemos un equipo muy competitivo, muy profesional, tenemos varios jugadores que han jugado en Guatemala, en la Nueva Concepción, vienen del de las inferiores de Nueva Concepción, y fue una sorpresa que yo tuve, no me había dado cuenta al principio de la talla de jugadores que teníamos, pero wow, impresionante cómo juegan nuestros dos delanteros, hago una excepción con ellos que tienen uno, cumplió quince años la semana pasada, el goleador, y el otro cumplió, tiene dieciséis años también, tenemos la, Brandon, Brandon, eh, cumplió quince, y Danny tiene dieciséis, son una promesa del fútbol de la liga de Lawrenceville, y pues estamos muy contentos por ellos, creo que Brandon va a tener la oportunidad de de asistir a la sub diecisiete de Guatemala, me estaban comentando ahorita, están agilizando algunos, alguna documentación, y estamos muy contentos por eso. Es justo el premio entonces para ese esfuerzo durante este año, la obtención de este título este día. Pues lo hemos peleado con todo lo que tenemos, gracias a la dirección administrativa que tenemos, que es eh, Wilson Sujún, y tenemos también a Luis Adán, quien es el el ellos pertenecen al al área de de la del de la de la directiva de finanzas y de la organización, y también este este conmigo junto en la dirección técnica está David, David, David García, los dos estamos dirigiendo, igual hacemos un un club muy importante, y tenemos una afición tremenda que nos ha apoyado, estamos muy contentos, muy felices. Felicidades que sigan celebrando. Gracias, gracias a ustedes también por estar con nosotros siempre y y apoyarnos con con algunas palabras que que se piden de los jugadores, de nosotros, y estamos muy felices, gracias por el apoyo. Muy bien, don Níxon Osorio. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Muchas gracias, don Níxon Osorio, director técnico del equipo de Nueva Concepción, campeón esta tarde, venciendo dos goles por uno al equipo de Unión Peñuelas. ¡Sí! ¡Ale!